Música Hola que tal gente Bienvenidos una vez mas a este Fantástico canal Una vez mas a este Fantástico titulo de Dragon Ball FighterZ Una vez mas a este pedazo de Modo historia Asi que vamos a ver por donde nos quedamos Que fue el capitulo 4 Asi que vamos a darle caña Al capitulo 4 Vamos muchachos Acabamos de conseguir rescatar a Krilin Y lo vamos a meter En nuestra fit Nivel 8 La verdad es que tengo los personajes Muy poco Pero bueno Estos son los primeros capitulos Son una castañuela 20 turnos Y tenemos que enfrentarnos A todos Asi que si tiro pa'ca 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 Lo cual significa que será mejor Que salga de este tipo Antes de que ocurra algo malo Pues vamos allá Vamos a reventar a Krilin 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 Nivel 2 los dos Nivel 2 los dos eh Lo pilláis los dos Nivel 2 Vamos Vamos Pide la ayuda Z Me tira una semilla Realiza un cambio Z No pero no Si es que me lio a ver algo De verdad Tengo que estar Haciendo Tos los Tos los cabullos Estos tios Venga va tios No 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 Porque esto Es una mierda Quiero saltarme ya Los tutoriales Rápido Es que Lo que quiero es Un traya en fase De De lucha De verdad Vamos 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 a hacer El triple El triple Triple A Triple A Triple A K.O. Ese es el triple A Final Distrib Table Más recuperación de asistencia Número 1 Bueno Bueno ya tengo Goku Nivel 2 Que la verdad es que los tutoriales No me quiero parar en hacerlos Tío Porque La gente ya sabe hacer todas esas cosas Y ya no tiene sentido A ver Editar Equipo Editar Goku Vamos a ver Era ¿Cómo se editaba Goku? ¿No era cuadrado? Ah no En habilidad de arriba Pero si se lo puse el otro día ¿Por qué se la ha quitado tío? Más recuperación de asistencia Venga Vamos allá Caer en estas casillas Tío No implica nada Solo porque te deja cambiar el equipo Y nada más Porque no lo entiendo Más defensa Con inigración Experiencia de ganada Nivel 1 Inicial combate Claro que sí Hombre Claro que sí Guapi Chic para mí Chic para ti Tengo el cerebro que va Super guerreros Capítulo 4 Cuánta valda El plan del ejército Joder No me deja de ver Bien Creo que le está cogiendo el truco Oye tú El que está usando mi cuerpo Eres un luchador muy bueno ¿Lo sabías? Uf Espero que 6 y 8 Y Marron Estén bien Marun Han vuelto a casa Del maestro Con tantos villanos sueltos Podrían tener problemas Ya no me preocuparía O sea 6 y 8 Es más fuerte que tú Krillin Lo siento pero es cierto Es verdad Goku tiene razón Eso quizás sea verdad Pero tampoco Tenías que decirlo De forma tan directa Eso la verdad Duele trunco Tío Tienes que aceptarla Asumirla O entrenarme Tío No tiene más Ah claro Perdona Goku y su sinceridad ¿Eh? Oye Krillin Hay una especie De poder enorme Ahí fuera ¿Lo notas? Caramba Pues sí Caramba Pero ¿Quién dice caramba Tío? Es distinto No se parece en nada A los clones Que hemos estado Combatiendo Me pregunto si Se da célula Puede ser La energía Se parece a la de célula Sí pero parece más pequeña ¿Verdad? Qué raro Podemos sentir La energía de célula Pero no la de la persona Contra aquí Un oponente sin energía Oye ¿Crees que Cerox Está luchando Contra C16? Espera Lo tengo Es un androide La energía de los androides No se puede perseguir Quizás podamos encontrar Alguna pista Propongo Ir a echar un vistazo Venga Vamos a echar un vistazo Señores Vamos 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 ahorita Vamos a echar un vistazo Ahorita Iba a decir Esa es la isla de C17 La que protege De los cazadores Pero no No lo es Lo sabía Es célula Y su oponente Ha caído Es C18 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 Oh no Por favor Perdónala Perdónala Haré lo que me pidas Esa es C21 Disculpa ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le habéis hecho A mi mujer? Mirad Ahora sale pelo Y todo Y todo Venga va Vamos Vamos a reventarlo Célula Lo siento Pero te vamos a partir El cráneo ese que tiene Verdoso y lila ¿Qué le habéis hecho? Está bien hecho el fuego Tío Que está bien hecho Me cago en la cola Bueno Pero si es ¿Qué pasa con Goku? ¿Qué pasa con Goku y su amigo? ¿Para qué? ¡Cellula, madre mía! ¡Pero mal! ¡Para ser sincero, siempre he querido vermelas contigo de nuevo! He 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 he, Me alegra oírlo, porque he vuelto dentro de los muertos para enfrentarme a ti y a tu condenada a estirpe. Céline, deja que me ocupe de Cellula, ahora. Tú asegúrate de que... Está bien. Gracias, Son Goku. Qué fuerte. Es inútil. Ya no se muere. Madre mía, ¿la conoces? ¿Está bien? Lo siento mucho. Se sacrificó para salvarme. Célula. Eres un monstruo. ¡Me las pagarás! Mira qué espectáculo está montando. Que sea así, vamos a tener que derrotar a los atoros. Aquí y ahora. Bueno, debo decir que me alegra tener la ocasión de combatir contra... ...con tanto. Lo siento, fracera, pero voy a necesitar que cuides del Jihachi-ho por mí. Porque voy a partirle la cara a Célula. No me hagas reír, ¿derrotarme? Que yo recuerdo que tu poder ni siquiera es comparable al de tu querida Jihachi-ho. Retrocede, Kirin. No querrás verte las con ese tipo. ¿De qué sirve un marido si no puede proteger a su mujer? Vaya, ahí sí me está muy confiado. Y lo que digas no me importa lo fuerte que sea. Tocas a mi mujer, cabaré contigo. ¡Dios! ¿Cómo se calienta el temario, colega? Kirin parte la pana cuando se cabrea. ¡Dios! Nivel 6. Kirin ya puedes darte candela en rama, colega. Se pone interesante la historia. Se pone muy interesante. Muy. Voy a tener que hacerlo capítulo a capítulo porque si no se pierda. No, 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 no. Vamos a ver. Si es nivel 6, es nivel 6, tronco. Lo que no puedes es coger y seguir con los putos tutoriales. Porque no. No mola, tío. La limonada no mola, tronco. Y siento decírtelo así, pero... Ah, porque lo tengo pasando, tío. Perfecto. Pero Y limpio, tío. Si gris era el que tenía que lo que haces. Bonificación por K.O. Hyper Dragon Ball. Esas malditas hondas. Estás reprimiendo mi verdadero. Pumper. Estás acabado, célula. Y en las... Pronto sabéis lo que ya no estáis. Ho, ho, bombón. Ya veréis. Y entonces... ¿Qué está diciendo eso? ¡Vengo a su lar! ¡Mierda! La verdad es que tiene razón. Tiene toda la pinta de que... C21 la ha valido a espalda. Maldita sea. Ese insecto se ha escabullido. ¡Y yo! ¡Ese insecto se ha ido, tronco! Tampoco puedo percibir su poder. Se ha ido. Ha huido. Ojalá se me diera bien poner voces ahí. Y ha sido guay y hacía moeto más guay del paraguay que te cagas. ¡Ya, chico! ¿Estás bien? Está bien, no te preocupes. Solo está inconsciente. No será mejor que hagamos que la atiendan, por si acaso. Sí, supongo que sí. Gracias por descender a... 18 años antes. No, soy yo quien debe estar agradecido. Ambos sois vanzán de fuertes, la verdad. Sobre todo teniendo en cuenta que habéis logrado soportar los efectos de las ondas. ¿Onda? ¿Sabes qué está pasando? ¿Qué ha pasado con C18, por favor? Necesito saberlo. Le dije claramente que no saliera, si me hubiera escuchado. Muy bien. Yo era una investigadora, una empleada orgullosa del ejército Red Reborn. Por desgracia, cuando esas ondas se utilizaron hace 18, el ejército la secuestra. En cuanto a por lo que la secuestraron, la verdad es que no lo sé. Pero... Pero... ¿Y los clones? ¿Va a volver, Célula? El ejército está... Sí, el ejército está detrás de todo. Yo investigaba tecnología que pudieran... ...el poder de un luchador, poniéndole dentro el espíritu de otro. El técnico es... ...vincular. Y lo perfeccionamos hace unos días. Para mi vergüenza, cuando supe que el ejército planeaba usarlo para la dominación cósmica total, ...me asusté... ...y... ...deserté. Mientras huía, me encontré con la androide 18. Decidimos huir juntas. Y entonces, tropezamos con Célula. C-18 se sacrificó para salvarme. Supongo que lo que intentas decir es que el ejército randrío ha retomado sus sucias costumbres. Y cuando intentaste decirte, se volvieron contra ti e intentaron atraparte. ¿Me equivoco? Sí, por favor. Debéis detener al ejército. Y tanto que lo haremos, tronco. Lo único que dejaremos de ellos será una mancha roja. ¿Sabes dónde está su base? ¿Verdad? Te agradeceríamos que nos mostrases el camino. Lo siento, pero no sería capaz de recordarlo. Estaba tan concentrada en alejarme. Vaya, qué pena. Por cierto, vamos a ver a mi amiga Bu. ¿Quieres acompañarnos? El plan consiste en hacer que le eche un vistazo a C-18. Visto lo visto, lo más probable es que esté mucho más segura de nosotros. En realidad, debería irme a casa. Estoy preocupada por mi familia. No os preocupéis por mí. Encontrar la base debe ser vuestra mayor prioridad. Como quieras. Capítulo 5. No sé. Vamos a echarlo por mapa, entonces. Sí, porque un capítulo dura un cojón, tío. Luego renderizar una hora de vídeo de la colega. Y para subirla no te digo nada. Bueno. Vamos allá. Vamos a ver qué nos encontramos, compañeros. Si eso está muy bien. Si yo lo que quiero es luchar, tío. Si yo lo que quiero es luchar. No necesito aprender cómodo. Toma, tío. Toma una pieza. Pero ¿por qué no me deja sacarlo? ¿Eh? No me deja sacarlo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Tío, no le ha leído... Al R2. Pero con el... Con palante apretado va a sacarlo más rápido. No me deja sacarlo. No me deja sacarlo. Yo creo que Goku ha tenido un Super Kamehameha que le da Aparte de esto ¿No? No, pero no Mola un cojón, eh, el Kamehameha instantáneo Más recuperación, saludos al canal nivel 1 Vamos a ver ¿Qué me dice? Majin Buu Majin Buu Ha aparecido un clon de pequeño boom destructor de la tierra Ha invadido un espacio de enemigo y lo está absorbiendo para aumentar su poder Es un enemigo muy poderoso, pero tendrá un montón de experiencias si lo derrotas Enfréntate a él si tienes lo que hay que tener Vale, vale, vamos a ver Tenemos hasta del capítulo 4 al capítulo 5 Tío, este es otro mapa, colega Me ha ido la cabeza Pero bueno, vamos a ver Vamos a hacer así, así, así y así Y terminamos este capítulo Se me ha ido la cabeza Se me ha ido la cabeza todo completamente, tío El bol, el, el, el boss es el lugar, tío Se me ha ido la cabeza totalmente, tío No quiero hacer el vídeo muy largo y al final se me ha ido la cabeza Es que me ha ido a jugar y no me di cuenta, tío Lo que pasa es que subí un capítulo, un capítulo, un capítulo, un capítulo Lo que pasa es que subí un capítulo, un capítulo, un capítulo Un capítulo, un capítulo Wow, wow, a ver Vídeo para rato, colega Eso me mola un cojón, eh, lo de tirarse ahí ¿Has visto como le ha tirado la piedra? Un pa de huevo Si me gusta llevarlo o pega uno una faanza de palo o se le caga Bueno, pero con esa tirada El auxilio deiyu Venga, eso se hagan mentido. Jihachi-hop Chulín nivel 2 Majin Buu Yo creo que vamos a hacer dos capítulos o tres por día Para terminarlo Lo más rápido posible Por no tener un capítulo en cada vídeo Un capítulo de 20 minutos en cada vídeo Tenía muchos vídeos Venga, vamos a por pequeño Si es un tutorial No nos va a hacer casi nada Que no me haces Kamehameha instantáneo, tío Que no me haces Kamehameha ¿Qué es eso? No me haces Kamehameha La que no me haces Kamehameha ¡Keyou! Bonificación de salud. Nivel. Y nivel. Y un trofeo. Venga, jefe final. Célula. O sea, un clon de cel. Ah, no, el C. El jefe final creo que era el de arriba. No, era este. Él, vas a... Y está en Solena. Va a... Va a aparecer 14 millones de veces. Como conectado. Vale, no. Esto no es muy bonito. Sí. Y está en Solena. Y está en Solena. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Quién está dentro de mi cabeza?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy conmigo! ¡Suscríbete al canal! Por allí Vale, yo creo que ahora empieza el capítulo 6 Efectivamente Capítulo 5 mapa 6 Pues yo lo vamos a dejar por aquí, chavales Lo vamos a dejar por el mapa 6 Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo Y nos vemos en el siguiente episodio, chavales Adiós Adiós